Nombraron a Ombudsman de Chihuahua, Coordinador General de la Red Confío. Deben atender México y Estados Unidos, fenómeno migratorio asegura CNDH. Reportan más de 61 mil homicidios en 2016 en Brasil. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El pasado jueves 26 de octubre, las y los coordinadores regionales de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman se reunieron con el propósito de nombrar a un coordinador general. Luego de conocer a los postulantes, como lo establecen los estatutos de la Red de Comunicadores, se votó de manera unánime por el licenciado José Luis Armendariz González, quien fungirá como coordinador general de la Red de Comunicadores de FIO. La función que desarrolla la Red es generar una estrategia conjunta e integral de promoción de los derechos humanos en todos los países de Iberoamérica, agrupa a los órganos de prensa y difusión de todas las 75 defensorías del pueblo, así como el intercambio de conocimientos especializados en comunicación social dentro de los 20 países que la conforman. El fenómeno migratorio debe ser atendido conjuntamente por México y los Estados Unidos de América, ya que los estados nacionales se comprometieron en la Cumbre Mundial efectuada en septiembre de 2016 en la ONU mediante la Declaración de Nueva York. Para los refugiados inmigrantes, atender esta situación en corresponsabilidad, afirmó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez, quien aseguró que no es tema de un solo país. Subrayó que en materia migratoria también debe haber congruencia de las autoridades del ramo para quienes ingresan a México por la frontera sur, ya que el rostro humanitario que se exige al país del norte para nuestros conacionales también debe reflejarse de nosotros hacia las personas mayoritariamente de origen centroamericano. Tras su mensaje, el Ombudsman Nacional inauguró la exposición temporal de 84 carteles migración y derechos humanos en las rejas del bosque de Chapultepec. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, se registraron 61.600 muertes violentas durante el 2016. Algunos números preliminares de 2017 ya indican que desde el año pasado la situación está peor, señaló Renato Sergio Lima, director presidente del anuario, y agregó que son datos impresionantes que refuerzan la necesidad de cambios urgentes en la forma como hacemos políticas de seguridad pública en Brasil. No es posible aceptar que la sociedad conviva con ese nivel de violencia letal, aseguró. Los asesinatos incluyen homicidios, latrocinios y heridas que ocasionan la muerte. La tasa de asesinatos durante ese año incrementó en 3.8% con respecto al 2015. Por lo tanto, la cifra de muertes violentas llegó a 29.9 por cada 100.000 habitantes. Cuatro personas refugiadas murieron cuando la embarcación en la que viajaban náufragó cerca de la costa sur de Bangladesh la madrugada del martes, informó la agencia de la ONU para los refugiados. Unas 42 personas, en su mayoría mujeres y niños, viajaban en un bote pesquero cuando se toparon con grandes olas que volcaron la embarcación. Al menos 22 pasajeros fueron heridos al entrar en contacto con el motor. Tres de ellos fallecieron camino al hospital y un niño de 15 años murió en el acto. Los 19 supervivientes fueron remitidos al centro de tránsito de ACNUR, donde recibirán asistencia y apoyo. La agencia declaró en un comunicado que se asegurará de que las familias no sean separadas durante el tratamiento médico. Con la finalidad de concientizar y reflexionar sobre los retos que implica la educación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán y las asociaciones, juntos por la inclusión y dar a salud, presentaron el documental Un Crimen Llamado Educación. Se trata de un estudio antropológico realizado en más de 14 países que busca mostrar la realidad del sistema educativo ante un modelo que no logra cubrir las necesidades de la época actual. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto. H nos vemos en el próximo dia. Gracias.